Pero, como sabemos, pues no en todos los lugares se puede encontrar un buen servicio y de calidad. Así que vamos a ver y vamos a ver a dónde nos llevan nuestros pasos. ¿Listos, Santi? Listo. Bueno, pues estamos caminando aquí por la avenida del Camino Desierto de los Leones, es muy conocida, y estamos aquí, ya encontramos, les voy a enseñar para que ustedes puedan checar. Vean, vean. Muy conocida, y estamos aquí, ya encontramos, les voy a enseñar para que ustedes puedan checar. Vamos a entrar. Muy conocida, y estamos aquí, ya encontramos. Ya, 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 ya llegamos. hola buenas tardes hola bienvenido hola bien bueno venimos a que se haga un corte aquí el muchacho pero a la sección de chicos por favor sandy hola buenas tardes si estamos aquí grabando y también que quiere aquí un cambio diferente siéntate por favor mientras aprovechando mira tienen palomitas qué padre y qué guapos están todos pero ver cuéntenme mientras este hola hola tú hola 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 hola